¿Cómo construir sueños a través del financiamiento de proyectos? ¿Quieres este? Órale pues. Un aplauso para Luis, por favor. Yo les voy a platicar de lo que nos dedicamos en Credit Brokers y estoy seguro que puede ser muy interesante para los que estén ahorita buscando financiamiento para sus proyectos inmobiliarios. Somos una consultora especializada en gestión de financiamiento para desarrolladores inmobiliarios. Tenemos 10 años en el mercado, hemos financiado más de 200 proyectos por más de 11 mil millones de pesos gestionados para nuestros clientes. En Credit Brokers estamos convencidos de que parte del éxito fundamental de un desarrollo inmobiliario es que el desarrollador cuente con los recursos, con una sólida estructura de capital y deuda que le permita contar con los recursos que va a requerir el proyecto desde su concepción hasta la posventa. Y eso se logra con un balance entre las fuentes de fondeo del desarrollador. Normalmente las fuentes de fondeo son el capital, el equity, el capital de sus socios, las preventas del proyecto y el crédito puente. Qué difícil es imaginarse un proyecto que solamente se desarrolle con preventas, qué riesgoso hacerlo con solamente crédito puente y qué ineficiente hacerlo solamente con capital. Entonces nosotros creemos, y así lo ha demostrado nuestra experiencia, que una estructura con un buen balance entre estas tres fuentes de fondeo es la que le da al desarrollador una buena estructura financiera. Vamos a ver un proyecto inmobiliario. La barra azul es el 100% de ventas del proyecto. En el origen, el 25% creemos que es sano, que un desarrollador invierta capital para el proyecto. Ese capital es el capital semilla con el que se compra la tierra, con el que se mandan a hacer los proyectos, con el que se pagan las licencias. Y las características de este recurso, del equity, pues es un recurso escaso. Y si no, ustedes díganme qué difícil es conseguir nuevos socios o pasar la charola a tus socios para un proyecto nuevo. Es un recurso escaso, es un recurso que va a riesgo. Cuando estamos hablando de comprar un terreno, pues muchas veces todavía no tenemos la certeza de la obtención de la licencia o todavía hay muchos riesgos en cuanto a la tenencia de la tierra. Bueno, pues es un momento en el que hay más riesgo. Y el ser entonces un recurso con mayor riesgo y con menor disponibilidad, pues es un recurso más caro. Entonces, el capital es más caro. Por eso decimos que para los desarrolladores deberían de jugar con un 25% de este recurso, más o menos. Una vez que ya tienes la licencia de construcción, puedes empezar a prevender. Y una vez con la licencia y con preventas, puedes solicitar un crédito puente. El crédito puente ya lo puedes utilizar para el resto de los gastos del proyecto, para el hard cost, lo que son la construcción, la edificación, urbanización, todo lo que es gastos administrativos, gastos de venta, comisiones y demás. Las características de este recurso, pues es un recurso ya mucho más disponible. Hay muchísimas instituciones financieras en el mercado dispuestas a financiar este tipo de proyectos en esta estadía. Es un recurso que tiene menos riesgo, porque ya hay un bien que queda como garantía, en este caso el terreno. Entonces, al tener mayor disponibilidad de recursos y menor riesgo, pues es un recurso más barato. A pesar de que hoy en día las tasas de interés están muy altas históricamente, lo que el costo de la deuda, por definición, siempre va a ser menor al costo del capital. Y por último, tenemos un 15% más o menos de bargen bruto. Esto es, digamos, una manera general de ver un proyecto inmobiliario. Vamos a hablar de los beneficios del apalancamiento. El apalancamiento lo que te permite es contar con la seguridad de que vas a tener los recursos para terminar tu proyecto. Eso es súper importante. Ya no vas a tener que depender de si se dieron o no las preventas, de si se dieron o no las aportaciones de los socios. Cuando tienes una línea de crédito autorizada, pues tu proyecto va a tener los recursos hasta el final. Siguiente, pues incrementa el rendimiento del capital. Y esto es muy importante. Por esa diferencia entre los costos del capital y de la deuda, cuando entra la deuda a un proyecto inmobiliario, pues por definición aumenta la TIR de los accionistas. Con el crédito puente, pues te permites diversificar tus recursos y hacer más con menos. No tienes que dedicar todos tus recursos en un solo proyecto. Con la palanca puedes dedicar el capital para los gastos que se requiere con capital y el resto utilizarlo con el financiamiento. El crédito, pues es sinónimo de crecimiento. Es muy importante para los desarrolladores que el día de mañana quieren hacer proyectos más grandes o mayores proyectos, pues contar con el apoyo del financiamiento. Y por último, el crédito es un aval de que es un buen proyecto. Para conseguir un crédito puente, pues tienes que haber pasado por muchas fases de una aprobación, por muchos dictámenes, por muchas revisiones, que te hacen dar un aval de que tu proyecto está bien. Y ese aval se lo puedes transmitir también a tus clientes. El crédito puente, nada más a grosso modo, vamos a decir que es un crédito específicamente para la construcción. El monto es más o menos el 50% sobre el valor, el 100% del valor de obra, más o menos un 50% del valor de ventas. Es una garantía con el terreno, una garantía hipotecaria sobre el terreno. Y después se va a ir incrementando la garantía con las unidades que se van reconstruyendo. Normalmente dan un 20% de anticipo y el resto se va a ir ministrando conforme al avance de obra. Y el capital se va a pagar con cada individualización. ¿Cuáles son los insights que hemos visto en este sector inmobiliario? Bueno, vemos que es un sector altamente demandante de capital, se requieren muchos recursos, se requiere saber quiénes son los jugadores que están apostándole a este recurso. Muchas veces los desarrolladores no es que tengan conocimiento de todos los abanicos de opciones financieras que hay en el mercado. Se necesita tener un aliado que conozca quiénes son esos actores. Número dos. Normalmente un desarrollador, un buen desarrollador, siempre tiene más proyectos en su pipeline que recursos para desarrollarlos. Y es ahí muy importante tener abiertas siempre sus fuentes de fondeo para poder hacer frente a esas oportunidades que siempre se presentan. Un terreno que se aporta, un proyecto que por ahí surge en una oportunidad. Tres. Casi todos los proyectos inmobiliarios son financiables, pero, ojo, muy importante, no todas las instituciones financieras son para todos los proyectos, ni para todos los desarrolladores, ni para todas sus fases. Y es ahí donde es la importancia de contar con un aliado estratégico como nosotros, Credit Brokers, que hacemos ese vínculo entre encontrar cuál es la institución financiera más adecuada para tu proyecto, para tu perfil como desarrollador, para la plaza, incluso para el tipo de vivienda que se va a construir. Esto es lo que hacemos nosotros. Nuestro objetivo es facilitar el acceso del financiamiento a los desarrolladores inmobiliarios. Nuestro éxito se basa en que tenemos más de 100 alianzas con distintas instituciones financieras, con todos los bancos, con SUFOMES, con uniones de crédito, con fondos de inversión. ¿Y qué beneficios ofrecemos? Bueno, maximizamos las posibilidades de obtener el financiamiento requerido. Ponemos a competir el proyecto con varias instituciones al mismo tiempo. Y con esto lo que obtenemos es mejoras en tanto a los tiempos de respuesta como en las condiciones que les pueden ofrecer a nuestros clientes. Diversificamos las fuentes de fondeo del desarrollador. Muchas veces el desarrollador está ya casado con una institución financiera que a veces le funciona o no le funciona. Pero hay que salir de esa relación. Muchas veces un solo institución financiera es apostarle todos los huevos en una sola canasta. Aquí lo que queremos hacer es diversificar que el desarrollador pueda tener muchas opciones de fondeo para sus proyectos. Estamos prácticamente en todos los segmentos del real estate y tenemos relaciones con prácticamente todos los directores regionales, directores de proyectos inmobiliarios, de las instituciones financieras. A veces una sola llamada es lo que se necesita para poder desatorar un proyecto, un momento crítico. Y lo mismo con los ejecutivos. También tenemos muy buena relación a nivel ejecutivo con las personas que son las que toman las decisiones de apoyar o no un proyecto. Y bueno, en los casos de éxito hemos tenido proyectos icónicos como este University Tower que es la torre de departamentos más grande de la Ciudad de México. está ahí en Paseo de la Reforma. Es un proyecto de las dimensiones de la Torre Mayor, de la Torre Reforma. Este proyecto es un desarrollador muy grande que se llama Del Parque. Con estos mismos de Del Parque hemos financiado ya otros tres proyectos en Santa Fe, en Bosques de las Lomas y en el Estado de México. Y si un desarrollador tan grande con tanto peso busca un aliado como nosotros, pues definitivamente habla del valor agregado que le podemos dar en el momento que están buscando financiamiento. Y cómo no hablar aquí en Puebla de un proyecto que también apoyamos en la consecución del financiamiento, como es el caso de Sadro. Ayer estuvimos ahí en el proyecto de Gabriel. Y pues es un proyecto muy importante también aquí en Puebla. El primer proyecto con certificación LEED, un proyecto de usos mixtos. Ahí estuvimos de la mano con Gabriel trabajando en el financiamiento. Ya estamos trabajando en la estructuración de la segunda etapa. Y bueno, también hemos trabajado en proyectos de Second Homes, proyectos de Land Developers, proyectos de centros comerciales, usos mixtos, proyectos de vivienda e interés social. Trabajamos con desarrolladores grandes, pero igualmente con desarrolladores pequeños a los que les ayudamos a ir por ese primer crédito puente. Créanme que muchas veces es mucho más difícil conseguir un crédito puente de un primer desarrollador para un primer proyecto que conseguir el crédito de la University Tower de más de mil millones de pesos. Nuestro proceso es muy sencillo. Revisamos el checklist inicial del proyecto con la información básica del desarrollador. Con esto tenemos un precomité interno y podemos evaluar las opciones de financiamiento del proyecto y del desarrollador. Regresamos con el desarrollador para establecer un term sheet. Nuestra honoración es un success fee dependiendo del proyecto y del tipo de financiamiento. Y después viene todo el tema de la estructuración. Vamos a revisar cuáles son las mejores opciones de financiamiento para el proyecto. Vamos a ir de la mano con ellos llevando todas las carpetas, toda la integración, todo el análisis financiero. Nos vamos a convertir en los CFOs del desarrollador ante las instituciones financieras. Vamos a negociar las mejores condiciones para ellos. Y finalmente, decirles que prácticamente con nuestra participación se garantiza el 99% de éxito en la consecución del financiamiento. Así han sido nuestros números. Pues estoy a sus órdenes. Si alguien está buscando financiamiento, si tienen alguna duda sobre cómo acceder al crédito puente, estamos aquí. Yo voy a estar aquí toda la mañana. Me dará muchísimo gusto conocer sus inquietudes y sus necesidades de financiamiento. De nuevo, muchísimas gracias y estamos para servirles. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a Create Brokers. ido a Ellie. Estoy a Estudio. Vamos a meter